Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de cáncer, sol, luna y ascendente desde el periodo, bueno, para el mes de enero, perdón, es que estoy tan acostumbrada a grabar los videos así, que bueno, siempre me confundo, pero este es el video para el mes de enero del 2020. Les deseo muy feliz año, les deseo que este sea el mejor año de nuestras vidas y yo espero que todo lo que ustedes quieran conseguirlo, consigan. Así que dicho esto, les quiero decir que a las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos a mi canal. Yo espero que les guste lo que usted vaya a oír y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Otra cosita que les quería decir es que a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes de mis videos, muchísimas gracias por tanto cariño y por tanto amor para las personas que no saben cómo contactarme. Mis datos de contacto siempre están en el primer comentario. Aparte de todo esto, están en la descripción del canal. Si usted busca una sección que dice About, va a estar ahí. Y aparte de todo esto, en el intro del canal, bueno, del video donde usted ve la brujita volando, va a ver mi teléfono. Mi teléfono solamente es para consultas y para trabajo, no para que me pregunten ni de un ritual ni del significado de algo que vieron. Mi teléfono solamente es para eso. Si usted tiene una duda de algún ritual o de algún tipo de lectura, en los comentarios usted me lo puede dejar escrito que yo con mucho gusto, según la posibilidad de mi tiempo, se los voy a estar respondiendo. Bueno, recordándole que estas lecturas son generales y no son personales y recordándole que los números que mis espíritus dan salen en todas partes del mundo. Así ustedes me lo han hecho saber. Bueno, vamos a ver. Entonces, mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, denme el futuro para cáncer, sol, luna y ascendente en el mes de enero. Vamos a ver. Lo primero que yo estoy viendo aquí es el número 32. Lo segundo que estoy viendo es que ustedes van a estar soltando de la alegría porque a ustedes un ángel le va a dar o le va a hacer un milagro. Yo veo que ustedes reciben algo, pero no solamente lo veo por milagro angelical, sino que lo veo por algo que era justo que ustedes estaban esperando. Para las personas que estaban esperando quizás una pensión de un niño, que estaban esperando quizás una residencia, una ciudadanía, un documento o algo que estuviera pasando por la corte. Aquí yo veo que ustedes lo van a conseguir. Aquí veo que ustedes van a estar saltando de alegría y van a estar felices porque ustedes consiguieron algo. Otra cosita que yo veo aquí es que a su vida va a llegar una persona de signo Leo. Veo que va a llegar a una persona de letra U y otra de letra L. Estas personas pueden tener esas letras en su nombre o en su apellido. Veo que pueden venir de su pasado, pero al mismo tiempo veo que pueden ser nuevas en su vida. Yo otra cosita que estoy viendo es que ustedes están empezando el año con el pie derecho. Veo que vienen como cambios muy positivos. Veo el 2 y el 6. Veo el número 74. Apúntense esos numeritos. Veo que ustedes van a tener la posibilidad muchos de que alguien de su pasado les ruegue que vuelva con ustedes. Evidentemente que eso no les va a estar pasando a todos, pero esto puede estar pasando hacia el día 24. Lo estoy viendo bastante claro. Veo que el día 24, que me parece a mí, yo no estoy segura si es el 24 o el 28, estoy confundida ahora, que es el año nuevo chino. Pero yo veo como que ese día ustedes van a estar haciendo algún tipo de ritual o pidiéndole a las estrellas o algo por el estilo. Aquí estoy viendo también el número 17. Estoy viendo que ustedes tienen que limpiarse mucho su cabeza. Veo que ustedes han estado pensando como demasiado y le veo a ustedes como si fuera un peso en todo lo que tiene que ver su cabeza y su nuca. Esto es todo por cúmulo de energías negativas. Tienen que trabajar mucho con limpiezas y con todo lo que tiene que ver lo espiritual. Otra cosita que yo estoy viendo es que muchos de mis queridos cancerianos van a estar iniciando una dieta. Muchos de mis queridos cancerianos la ropa veo que le va a estar quedando un poquito pequeña. Veo como si la camisa o una blusa o lo que sea que usted esté usando le queda corta y es porque ustedes comieron un poquito de más en las fiestas como todo el mundo. Está saliendo aquí el número 17. Está saliendo aquí caminos abiertos. Aquí se ven varias oportunidades con las cuales ustedes van a estar tomándolas algunos. Aquí se ve que son oportunidades a veces en el amor, pero otras pueden ser laborales. Aquí yo estoy viendo que se pueden estar yendo ustedes a dar un masaje, pero al mismo tiempo estoy viendo que tienen la posibilidad de ustedes de conocer una persona con la cual ustedes se encamen. O sea que definitivamente vengan como nuevos amores con los cuales va a haber como mucha pasión, pero también alguien de su pasado puede volver y ustedes pueden tener el desliz de estar con esas personas. Así que básicamente eso es lo que está saliendo. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo que ustedes van a estar teniendo una conversación bastante importante cara a cara con alguien. Va esto a ser un poquito como serio. Aquí veo que ustedes van a tener un hecho curioso con un helicóptero. Veo que se pueden estar mareando y pueden estar vomitando. Así que cuídense mucho su estómago. Cuídense mucho todo lo que tiene que ver las náuseas y todo ese tipo de cosas. Y sobre todo para las personas que van a tener sexo sin protección, cuídense de embarazo porque tienen muchas posibilidades de que esto sea así. Aquí se ve que ustedes tienen que tener también bastante cuidado porque alguien puede estar hablando mal de ustedes y se ve que ustedes pueden estar recibiendo como una puñalada por la espalda. Veo que definitivamente personas van a estar hablando mal de ustedes. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para el mes de enero para el maravilloso signo de cáncer, sol, luna y ascendente. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver mis espíritus que no sé yo sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro para cáncer. Mírenlo aquí. Para las personas que estaban solteras, para las personas que su pareja les dejó, que ustedes tienen hijos, pueden ustedes estar recibiendo mucha prosperidad y abundancia a través de amores. Pueden ser amores del pasado, pero pueden ser nuevos amores. Se ve que personas con mucha economía van a llegar a su vida. Hay alguien que puede querer enmendar un error con dinero para ustedes. Para la pareja de cáncer, para las personas que tienen pareja, definitivamente van a estar muy bien económicamente. Aquí vuelve y sale que ustedes van a recibir mucha economía de su pareja. Para las personas que no la tienen, van a estar conociendo personas con muy buena economía y la van a estar como ayudando o lo van a estar ayudando económicamente. Otra cosita que yo estoy viendo aquí es que para las personas que están casados y casados, su pareja los va a ayudar económicamente. Veo que alguien de su pasado puede volver a su vida. Veo que alguien con mucho dinero puede venir del extranjero a las personas que no tienen pareja. Y veo que esa persona puede ser lo que ustedes largamente estuvieron esperando, pero por favor tengan mucho cuidado porque aquí está saliendo que muchos se pueden estar desesperando y estar en una situación legal que no va a ser muy positiva. En resumen, señores, por favor cuídense mucho con quién se van a inmiscuir en este periodo porque ustedes por creer que una persona porque tenga dinero o aparente pueda estar como a la altura de ustedes, se pueden estar inmiscuiendo con una persona que tiene problemas legales porque anda haciendo cosas ilegales. Eso es lo que mis espíritus me están diciendo. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española para cáncer. Bueno, aquí está saliendo una llamada muy positiva. Está saliendo que esta llamada puede ser de una mujer y a ustedes les va a dejar muy buenas noticias. Ustedes se van a enterar como de algo. Para las personas que están esperando un trabajo, que están esperando un dinero, viene. Ese dinero puede ser por algo legal. Para las personas que le están pensando poner una demanda de manutención al papá, la van a ganar o a la mamá. ¿Quién sabe? Porque bueno, en la vida hay de todo. Aquí está saliendo que ustedes por algo legal viene un dinero bastante bueno para ustedes. Las personas que estaban vendiendo un carro, una casa o estaban esperando un dinero por algo legal, ese dinero viene para cáncer. Aquí yo estoy viendo que ustedes pueden llegar a tener gastos con su carro. Cuídense mucho como con eso, las personas que manejan, pero las personas que no manejan también pueden llegar a tener gastos en su casa inesperados. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de Raider. Para mis queridos cancerianos, vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Bueno, aquí está saliendo que ustedes pueden estar recibiendo comunicación de alguien que ustedes tuvieron problemas en el pasado, pero de igual manera pueden venir personas del elemento de aire, Géminis, Acuario o Libra. Pueden llegar personas nuevas a su vida. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más dicen mis queridos espíritus. Para las personas que se sienten muy solas, se sienten abatidas, tienen que trabajar mucho con todo lo que tienen que ver depresiones. Aquí se ve que definitivamente ustedes van a estar celebrando algún tipo de trabajo espiritual que usted hizo, algún tipo de limpieza o algún tipo de trabajo que usted hizo, que usted pidió para que una persona le ayudara a usted económicamente. Lo que me viene es para las personas que tienen hijos y que su papá o su mamá se desapareció y no agarraron responsabilidad. Señores, ustedes pueden estar celebrando en este preciso momento, en este periodo de enero, que esa persona, Dios le tocó el corazón, los santos, lo que sea que usted le pidió y le va a ayudar económicamente. Viene un cambio en el cual usted va a tener mucha ayuda económica de personas que tenían una obligación con usted, que le habían prometido un dinero o sea que usted le había prestado. Porque está saliendo aquí que ustedes reciben un dinero el cual ustedes habían estado esperando mucho, así que es posible que eso pase. Vamos a ver que dicen mis espíritus a través de el tarot de las sombras para mis queridos cancerianos. Vamos a ver, cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, está saliendo aquí que ustedes a través de la música, a través de la meditación, ustedes van a estar venciendo a muchos de sus enemigos. Aquí definitivamente yo estoy viendo que ustedes van a tener mucho triunfo emocional y triunfo espiritual a través de la música y a través de la meditación. Mírenlo aquí, aquí se ve liberación de personas que querían que ustedes no estuvieran bien, se ve que ustedes se liberan, ustedes cortan su pasado de pobreza, cortan su pasado de negatividad y tienen muchas cosas que celebrar. Aquí yo veo incluso que ustedes se van a sentir tan dichosos y tan dichosas que les van a estar dando gracias a personas que les estaban apoyando durante un proceso, sea de separación, sea de manutención, sea de lo que sea. Aquí yo veo caminos abiertos y miren qué belleza, miren cómo cierra su tirada en el tarot de las sombras con el sol. Señores, el sol sale a su vida, por lo que sea que usted esté pasando, créanme que a partir de este mes o en este mes, usted va a tener algo muy positivo que celebrar. Van a trabajar mucho con todo lo que tiene que ver el poder de su palabra y todo este tipo de cosas. Bueno, vamos a ver. Por favor, debélenme el mensaje de los ángeles para mis queridos cancerianos. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor. Debélenme el mensaje de los ángeles para mis queridos cancerianos. Vamos a ver. Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Arcángel Rafael, te ayudo a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás. Eres un sanador como yo. Celeste, un feliz cambio de casa a un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Serena, soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará del cómodo. Ten paciencia. Aurora, estás en este momento, estás volando alto, perdón, y los demás pueden sentirse amenazados, pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Brígida, debes de tenerte cuidado. Analiza más a fondo la situación antes de seguir adelante. Adriana, te guío hacia la respuesta a tus oraciones. Por favor, escucha y sigue los pasos que te estoy comunicando a través de tu intuición, pensamientos y sueños. Akasha, eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad de aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión divina en la vida. Gracias, Antonieta. Para que sane esta situación, escucha con compasión el punto de vista de otra persona. Bueno, vamos a ver. Esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos para mis queridos cancerianos. Quiero aprovechar para darle un mensaje que le estoy dando a todos y cada uno de los signos en todas mis grabaciones y mis videos. Y es sobre la situación que estamos viviendo en el mundo y estamos enfrentando como humanidad. Señores, tenemos que unirnos en paz, en armonía, en perdón, sobre todo con mucho amor y mucha solidaridad. Al dejar de pensar que las cosas porque pasan en otro continente a usted no le está afectando. Vivimos en un solo planeta. Nuestro techo, ¿ok? Es el mismo techo para todo el mundo. Es algo que ustedes tienen que tener esto presente. Y todo lo que está pasando es responsabilidad de cada uno de nosotros porque nosotros con nuestras emociones hemos generado este desastre que está pasando en el mundo. Tenemos que unirnos en amor, en paz, en armonía, en perdón. Tenemos que unirnos como familia porque esos somos. Tenemos que dejar de ver la diferencia en que este es blanco, este es negro, este es indio, este es rubio. Señores, eso no existe. Tenemos que empezar a amar, a perdonar y a sentirnos responsables de las necesidades de los demás. Eso es lo que le hace falta a la humanidad. Usted, la verdad, usted puede decir, pero es que yo no he hecho nada para que esto pase. Mentira. Cada vez que usted se siente con rabia a su compañero, cada vez que usted va manejando por ahí y le desea el mal a otra persona que se le cruzó por delante o le rebasó, eso es lo que está creando este clima de odio y este clima de desastre que estamos atravesando. Pero todos los seres humanos ahora mismo en el planeta, todas estas guerras y estas estupideces sin sentido que está llevando a la humanidad a más desgracias. Yo la verdad es que lo único que yo les recomiendo a ustedes es que empiecen a amar, empiecen a meditar, empiecen a mandar mucho amor al planeta porque lo necesitamos. Esta es nuestra única casa y el día que esto se acabe, yo voy a ver en dónde se va a meter el ser humano. Ustedes van a decir, no, pero es que yo no voy a vivir para cuando eso pase. ¿Qué va a pasar con sus hijos y con sus nietos? Tenemos que cambiar, señores, y tenemos la responsabilidad cada uno de hacerlo. Tenemos que empezar a amarnos, a perdonarnos y a querernos más y sobre todo a ser más solidario y a generar emociones positivas. Ese es el mensaje que yo les estoy dando a cada uno de los signos. Les deseo, la verdad, que ustedes se puedan salir de todo lo negativo que ustedes estén pensando, de sus miedos. De sus rencores y todo ese tipo de cosas para que podamos todos como humanidad regalarnos paz, que es lo que le hace falta al planeta. Bueno, vamos a ver, por favor, débelenme cuál va a ser el día dorado para cáncer. Bueno, está saliendo el 5, que puede ser el 15 y el 25 también. Vamos a ver el día más positivo, va a ser el 6, que puede ser el 16 y el 26. Los números de la suerte para mis queridos cancerianos en este mes van a ser el 143. Los signos más compatibles van a ser Tauro y Escorpión y los menos compatibles van a ser Leo y Acuario. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Yo espero que todo lo que usted haya oído le haya gustado y le haya resonado. Y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se puedan beneficiar. Muchas bendiciones. Bye, bye.